Muchas veces te has preguntado, o siempre te pasa, que dices, bueno, necesito nadar más rápido. En esta competencia que hice no me fue bien, subí mis tiempos, necesito incrementar el volumen de entrenamiento, hacer más piscinas, necesito agregar más gimnasio, levantar más pesas pesadas, necesito cambiar la técnica. Y empiezas a agregar y agregar y agregar y agregar, pues, ¿hasta cuándo vas a seguir agregando? Entonces, imagínate, mejoraste y después sigues agregando más para poder seguir avanzando más y más y más y más. Recuerda que nadar rápido se trata de muchos factores. Tu condición física, tu flexibilidad, qué tan buena es tu técnica, tu potencia. Hay muchos factores que varían para que tú puedas nadar más rápido. Entonces, nunca podemos compararnos con otra persona ya que todos somos diferentes. Por ejemplo, digamos que un atleta que tú pensabas ganar los 50 metros libre, el otro chico te ganó y tú viste que el otro chico hace, entrena tantos días a la semana o tantos metros y tú dices, voy a entrenar lo mismo para yo poder hacer el mismo tiempo que hizo él. Pues, realmente, eso no funciona así porque cada quien somos diferentes y, como dije, varía de muchos factores que mencioné anteriormente. Entonces, tú no puedes compararte con esa persona ya que esa persona es totalmente diferente y esa persona necesita diferentes tipos de ejercicios para poder llegar a ese tiempo. Y tú, seguramente, necesitas diferentes ejercicios para poder llegar a ese tiempo. Hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta para nadar más rápido y no muchos de los atletas lo saben. Inclusive, hasta atletas de alto rendimiento, atletas entrenando para los Juegos Olímpicos, muchas veces no saben esta información y es muy importante saberla. Si la saben o si saben que deben saber esta información, pero no le prestan atención. Entonces, lo que hace, caemos todos, es entrenar más, agregar más, agregar más. Pero, realmente, tu cuerpo muchas veces no necesita agregar más. Necesita, a lo mejor, agregar menos para poder hacer más. Entonces, la información que te traigo hoy, si la sabes, vas por un buen camino. Si no la sabes, no te preocupes porque hoy la vas a saber y vas a empezar a trabajar hoy en día en esa parte. Antes de continuar, quiero decirles que recuerden que ahora en los videos que voy a seguir subiendo, más adelante, estaré, al final de cada video, estaré respondiendo tres preguntas de ustedes. Así que agarraré así, random, cuáles son las mejores y las estaré respondiendo. Así que, si tienes preguntas, aprovecha y empieza a comentar ahí abajo para yo agarrar esas preguntas para el próximo video y responderlas. Entonces, ¿qué es eso? Otra vez, vamos de regreso al video. ¿Qué es eso que necesitas saber para poder nadar más rápido? Y para nadar más rápido, lo que necesitas saber es cuánto avanzas cada vez que tú haces una abrazada. ¿Sabes esa información? ¿Cuántos metros tú avanzas o centímetros cada vez que haces una abrazada? Entonces, para saber esta información, necesitas varios datos. Y es por eso que hoy vas a necesitar la ayuda de un entrenador o un amigo que te tome el tiempo. Entonces, lo primero que vas a necesitar es qué tan rápido mueves tus brazos. Para hacer este test que vamos a hacer, para poder averiguar esta información, necesitamos que nades a un ritmo medio. No quiero que nades rápido ni quiero que nades lento. Quiero que hagas un ritmo medio. Todos estos test que vamos a hacer. Necesito que mantengas un mismo ritmo para que sea más exacto el resultado. Entonces, lo primero que dije es para saber cómo, qué tan rápido se mueven tus brazos. Y para esto necesitamos saber, lo vamos a hacer por ciclo de abrazada. Para el estilo mariposa y el estilo pecho, el ciclo de abrazada es diferente en el estilo espalda y libre. El ciclo de abrazada para mariposa o pecho, si vas a hacer este test en algún estilo en específico, es cada vez que tú haces una abrazada en pecho, una abrazada, eso es un ciclo. En mariposa, una abrazada, eso es un ciclo. En el estilo espalda y el estilo libre, vamos a tomar un ciclo donde, por ejemplo, si tú tomas el tiempo aquí, empezando aquí, con la abrazada acá, tú vas a hacer una abrazada y cuando tu brazo izquierdo vuelva a llegar ahí, ese es un ciclo. Ya estamos contando que es un ciclo. Nuevamente, tú puedes hacer que esto, por ejemplo, uno, uno es un ciclo, pero tienes que ser constante. Si vas a hacer eso, hazlo constante. Pero para mí es mucho más fácil y para los entrenadores, cuando tomes el tiempo del atleta, es mucho más fácil contando como ciclo de aquí. Si tu abrazada empieza aquí, cuando este brazo llega aquí, tú paras el tiempo. Eso es un ciclo de abrazada. Entonces, pero lo vamos a alargar un poquito más. Hoy lo vamos a llevar a tres ciclos para que sea un poquito más fácil de tomar el tiempo. Entonces, tres ciclos de abrazada, vamos a tomarte el tiempo, le vas a decir a tu entrenador donde vas a salir, te vas a impulsar de la pared y en lo que empiece la abrazada, tu entrenador quizás empieza a tomar el tiempo desde atrás, de donde sea, no importa. Lo importante es que cuando ese brazo llegue ahí, ahí es cuando vamos a parar el cronómetro. Pero recuerda que son tres. Entonces, es decir, si empecé aquí, hacemos, empezó el reloj, este es una, este es dos, este es tres. Ahí paró el reloj. Entonces, nuevamente, haz esto a un ritmo medio. No lo hagas rápido, no lo hagas súper lento. La idea es saber el ritmo medio. Entonces, ese tiempo que vas a agarrar ahí, te lo va a dar tu entrenador. Y aquí en pantalla voy a poner esta fórmula que vamos a sacar esta información. Y antes de continuar con el video, también quiero hacer una pausa porque recuerden que la Universidad Tech, una de las universidades, una de las mejores universidades a nivel mundial en línea, está ofreciendo el 35% de descuento a mis seguidores. Entonces, ellos tienen muchísimos cursos que ustedes pueden ver ahí. Yo en este momento estoy tomando psicología deportiva porque siempre quiero seguir aprendiendo. Siempre es importante para mí seguir aprendiendo para poder compartir videos con ustedes. Si ustedes están interesados en estudiar otra cosa, no solamente necesita ser sobre el deporte, tienen muchísimos cursos que pueden conseguir en línea. O si quieren hacer de deporte conmigo, la psicología deportiva también está ahí. Pueden usar ese cupón de 35% de descuento. La información la pueden conseguir en la descripción. Recuerden que también se la pueden compartir con sus amigos, familiares o darle un regalo a alguien. ¿Por qué no? Qué mejor que empezar el año estudiando y aprendiendo un poquito más. Entonces, como hicimos tres ciclos, vamos a dividir los tres ciclos entre los segundos que te tomó hacer los tres ciclos. Y lo vamos a multiplicar por 60, que son los 60 que lo vamos a llevar a segundos. Entonces, luego que tienes esa información, ahora vamos a saber cuánto avanzas tú cada vez que haces un ciclo de brazado. Entonces, para esto voy a necesitar que nades 50 metros o 25 metros. Los resultados que yo voy a mostrar aquí es en base a 50 metros, pero tú los puedes adaptar como tú desees. Entonces, haces 50 metros, vas a tratar de llevar el mismo ritmo que tenías cuando hiciste los tres ciclos y vas a tomarte el tiempo. Entonces, aquí vemos ahora esta fórmula. La fórmula es que son los 50 metros arriba, que es lo que estás haciendo. Necesito que tu entrenador te tome el tiempo en esos 50 metros. ¿Cuánto te tomó hacer 50 metros? Digamos que fueron 30 segundos. Lo vas a multiplicar por la cantidad del resultado que te dio del ciclo de brazadas. Y todo es lo 50 entre eso, vas a multiplicarlo por 60. Digamos que te dio un metro, que avanzas un metro por cada ciclo de brazado. Entonces, de ahí tú te puedes enfocar a mejorar, a cómo nadar más rápido. La idea es avanzar, mantener el mismo ritmo, ¿cierto? Pero nadar más, avanzar más. Entonces, por ende, vamos a nadar más rápido. Si tú puedes mantener el mismo ritmo y avanzar más, eso ya estás ganando porque imagínate que puedes mantener tu corazón en el mismo nivel, pero estás avanzando más. Entonces, ya por ende vas a bajar tus marcas. También puede pasar que llega un momento que llegas a tu tope, donde ya, por ejemplo, por cada ciclo tú avanzas dos metros, digamos esto, y ya es imposible avanzar más. Entonces, bueno, quizás ahora tu meta es mover tu brazada más rápido, pero seguir avanzando los dos metros, ¿me entiendes? Entonces, ahí tú vas a poder jugar con esos números para saber si realmente estás mejorando o no. Entonces, ¿qué hacer para mejorar esto? Ahí es donde viene la parte de donde agregar más técnica, si crees que debe ser la técnica, o si notaste que se te hace un poquito difícil empujar por debajo del agua, ¿verdad? Y te cuesta moverte, entonces quizás necesitas trabajo en el gimnasio, donde necesitas un poquito más de fuerza, quizás, o como mencioné la técnica, a lo mejor no estás usando la brazada bien por debajo del agua para que puedas avanzar un poquito más. No todo se trata de agregar más y más y más y más y más. Quizás debes nadar un poquito menos, pero agregar más fuerza en el gimnasio. O quizás necesitas agregar técnica, mejor técnica y menos metros, ¿me entiendes? Entonces, esta información es individual para ti y para eso vas a poder llegar a ese tiempo que deseas para ganar esa medalla de oro o cualquier meta que tengas. Entonces, es muy importante que no nos comparemos y hagamos entrenamientos de los que están haciendo los otros atletas, ya que ese atleta necesita otras cosas que tú quizás no necesitas para poder llegar al mismo sitio. ¿Sí me entiendes? Si tú agregas lo mismo que esto, quizás tú ni siquiera necesitas eso para llegar ahí. Él necesita eso. Tú quizás necesites otra cosa. Entonces, con esto es un poquito más individual para ti y así puedas trabajar mejor en tus metas. Y bueno, mis amores, eso ha sido toda la información por hoy. Sé que a lo mejor pudo haber sido un poco confusa, pero pon pausa en el video, vuélvelo a ver hasta que saques la información. Asegúrate que tu entrenador o aquel amigo que te va a ayudar a tomarte este tiempo, vean el video juntos para que entiendan más o menos lo que tienen que hacer y poder tener esta información. Y sería bueno que cada mes estés haciendo este test para ver si has mejorado o no. O si lo que implementaste nuevo en tus entrenamientos te ha resultado bien o no. Si no te ha resultado bien, entonces quítalo y haz otra cosa. No agregues más. Quítalo. Y agregas lo que creas que pueda que sea lo que te esté faltando. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Mua!